Yo nací aquí Y no me fui Porque eso de subir los cerros me hizo bien Yo nací aquí Y no me fui Porque eso de saltar a sequías me hizo bien Nena Cuyo es América Nena Cuyo es América Yo nací aquí Y no morí Porque eso de charlar con gente me hizo bien Yo nací aquí Y no morí Porque ser un subdesarrollado me hizo bien Mi amor también te hizo bien sentir la pasión Mi amor también te hizo bien sentir el amor Mi amor también te hizo bien sentir el amor Porque mujer no te dio Nena Cuyo es América Nena Cuyo es América Hey compadre te quiero comunicar Todo lo que pasa en esta ciudad Soy cuyano al menos de corazón Sé que nada se consigue si no hay unión Más dinero para educación Menos dinero para represión Más dinero para educación Nosotros repudiamos la reposición Nosotros repudiamos la reposición Nosotros repudiamos la reposición Bomboclat 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 Babilón Abajo con el sistema de Babilón Soy rasta Y de corazón Y canto con mis hermanos Cuyanos Si Nena 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 Cuyo es América Nena Nena Cuyo es América Nena Leah Nena ¡Gracias!